Que pena mi amor Si quiero conquistar Tu me causaste dolor Santo que me hiciste sufrir Por tu creerte tan mal Ahora se que voy a vivir Que pena mi amor Que pena mi amor Que pena mi amor Que me dice que tanto me quieres Profunda sinceridad Y que a la mujer que tu tienes No encuentro la falsedad Y que tu no quieres hallar Lo que tu tienes por ella Y que jamás no olvidas Los tiempos de la ley Y no gozarte dolor Ni hacerme sufrir Ahora yo busco tu sí Ahora sé que voy a vivir Que pena me da 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 Como dice el embe Que pena me da 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 Tú nunca fuiste sincero Nunca supiste aprovechar Una mujer como yo Jamás tú vas a encontrar Ahora soy yo Y te las voy a cantar Conmigo jamás podrás A tu mujer engañar Cuando yo no solo Y esa gente Saludera Saludera Como dice el embe Que pena me da Que pena me da Que pena me da Que pena me da Siempre me ha mantenido Igual lo mejor que tú Cuando me fui aquel día Fui a vencer tu ingratitud No soy mujer de la calle Que me pinden así Porque voy a la aventurera Que hable lo que quieran de mí Que pena me da Que pena me da Que pena me da Que pena me da Yo siempre fui sincera Yo siempre fui sincera Todavía por yo te di Y por ser tan buena Te aprovechaste de mí Y ahora traigo noticias Y hoy me encuentro feliz Al dejarte aquel día Fue lo mejor para mí Tú como estás Yo me llamaba para preguntarte Cómo está tu vida Lejos de ti Yo por mi parte caminando a solas Y curando heridas Día tras día Día tras día Que yo olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina Tú como estás Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía Tú como estás Cómo te vas sin mí Cómo te vas sin mí Has encontrado un nuevo amor Tú aún me esperas Cómo ves Desesperado Es mentira Que tu violita De por eso te llamó Tú como estás Cómo te vas sin mí Has encontrado un nuevo amor Tú aún me esperas Cómo ves Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo Por eso te llamo Y tú como estás Si me llamaba para recordarte Todo lo pasado Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Y tú como te partí Con la piel ardiente Buscarte en tus brazos Día tras día Que yo olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina Tú como estás Tú como estás Yo de rodillas Esperando que vuelva Tu amor A mi vida vacía Tú como estás Cómo te vas sin mí Has encontrado un nuevo amor O aún me esperas O aún me esperas O aún me esperas Y tú como ves Desesperado Es mentira Que pudió olvidarte Por eso te llamo Si tú como estás Cómo te vas sin mí Cómo te vas sin mí Has encontrado un nuevo amor Quisiera saber Quisiera saber qué has hecho Con tu vida en estos días Cómo no estás en mi lecho Que yo no tengo alegría Pero Dime cómo estás Sin mí Cuéntame cómo te va Si has encontrado un amigo O todavía sigues sola Dime cómo estás Sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Para mí es un castigo Que se vende ¡Ey! Tercer año Mi amor Fueron tantos los momentos Que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás Sin mí Si estás triste Entiendo bien Pues a mí me pasa Lo mismo que a usted ¡Réjate! Ay, por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber Si aún te hacen falta mil besos Dime cómo estás Si aún no tu regreso Muchacha, vete para acá Dime cómo estás Que dime cómo estás Dime cómo estás Dime cómo estás ¿Y cómo te va tu vida? Dime cómo estás Pues antes que tú me dejaste Mi corazón Hoy es sagrado por la herida Dime cómo estás Hola Dime cómo estás Dime cómo estás Dime cómo estás Dime cómo estás Yo espero tu regreso Y espero que sea pronto Dime cómo estás Pero que dime cómo te va Cómo estoy sin ti Dime cómo Yo espero tu regreso Para así poder yo vivir Dime cómo estás Dime qué Dime, dime Dime tú cómo estás Dime cómo estás Ahora y yo Yo solo necesito respirar Dime cómo estás Hola Dime cómo estás ¿Y cómo estás? Dime cómo estás Ahora te digo que yo Mira aquí me cuesta para andar Dime cómo estás Pero que dime Y dime Dime qué va a parar Dime cómo estás Pues yo añoro tu regreso Y el aplauso para ustedes Dime cómo estás